Creo que debo iniciar por destacar que es un esfuerzo intelectual inédito, inédito, histórico. No hay en la historia de Sonora un esfuerzo de esta naturaleza. Y ese solo hecho le da un valor, pues, excepcional a esta obra que contiene la participación de 40 coautores sobre 33 temas. Quienes revisen el texto verán que no está todavía incorporado el tema de seguridad, procuración y administración de justicia. Porque viene un tercer tomo dedicado exclusivamente a uno de los temas de mayor, de más alta preocupación ahora para las y los sonorenses. El libro es un botón de muestra de las nuevas formas de hacer política. El propósito es que con este diálogo que entablamos con el libro y como parte del proyecto que busca la transformación de Sonora desde una postura progresista, decía, se abran después los foros regionales. Quiero destacar dos aspectos que me parecen importantes para ubicar la pertinencia del libro. El primero tiene que ver con que cada capítulo refleja con suficiente evidencia el deterioro social y económico que se ha producido desde las instituciones públicas estatales. Este deterioro progresivo ha afectado las condiciones de vida de las y los sonorenses. Hay coincidencia entre todos los autores en que se requiere un nuevo rumbo que ordene y permita una gestión pública que atienda de raíz los problemas. Se deberá responder a la pregunta, ¿cómo desde la cultura y el arte es posible fortalecer y restablecer los lazos comunitarios y sociales, sobre todo en poblaciones donde intera la violencia para contribuir a la paz? Gracias. 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 Gracias.